Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía, les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba somos los medios de mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. Vamos de inmediato a ingresar al portal www.globovision.com. Canciller entrega dos notas de protesta a la Embajada de Estados Unidos por sanción a la ISAMI. Los documentos fueron entregados por Delcy Rodríguez. En otras informaciones, bancada oficialista rechaza acusaciones contra Tarek, el ISAMI. Asesores de la campaña de Trump tuvieron contactos con la inteligencia rusa. Fiscales de 15 países intercambiarán información sobre Odebrecht en Brasilia. En otras informaciones que reseña globovision.com. Oropesa. Renovación de partidos se está llevando a cabo de forma desigual. Cáncer infantil. Aún falta más conciencia en la lucha contra esta enfermedad. Marón. Tenemos que acudir al proceso de legalización de los partidos. En otras informaciones, en especial, Angostura, el Congreso que sentó las bases para la independencia de Venezuela. En otras informaciones, billetes confiscados en Paraguay habrían salido de Venezuela hace cuatro años. El comisario Arsenio Correa dijo que manejaban informaciones de que lo que escondían el dinero pretendían canjar estas 30 toneladas de bolívares por unos 3 millones de dólares americanos. En otras informaciones destacadas, tenemos Ávila. Próximamente anunciaremos medidas sobre sedes Caracas-Laguayra. En otras informaciones, Trump niega conexión con Rusia y tilda el asunto de sin sentido. A esta hora nosotros avanzamos con más información en materia regional. La defensora del pueblo en el estado Lara Elba Iris Rodil hizo referencia a las deficiencias en el servicio que presta el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto señalando que si éste fuera administrado por el Gobierno Nacional funcionaría mejor. ¿Qué pudiera hacer el Ejecutivo Nacional justamente para tratar de evitar que se sigan presentando estas muertes maternas? Porque recordemos, la salud es descentralizada en el estado Lara, pero ¿pudiera el Gobierno Nacional quizás asumir la responsabilidad de tomar quizás el Hospital Central? Bueno, esa es una decisión que corresponde al Ejecutivo Nacional, pudiera ser un mecanismo de solución, pero lo planteamos desde lo cotidiano. El hoy, el aquí y el ahora pasa porque evaluemos las condiciones que están dadas y mejoremos. Eso requiere voluntad y esfuerzo. ¿Pero funcionaría mejor el Hospital Central Universitario con el señor presidente? Bueno, yo supongo que sí. Debería ocurrir en función de la capacidad de recursos, ¿no? Pero, bueno, hasta ahora no es una realidad planteada. La capacidad de recursos, ¿quiere decir entonces que es un tema de recursos? Claro, hay distintas cosas, pero no solamente los recursos. No solo con recursos se atiende, por ejemplo, el tema de buen trato o el tema de cumplimiento de trabajo de las personas que laboran en cada uno de los centros de salud, ni el funcionamiento del sistema de la red primaria de salud. O sea, allí hay recursos, voluntad, esfuerzo y cariño. Yo creo que es como que a lo mejor retomar el trabajo conjunto, darle empeño y ponernos positivos frente a esa situación, pensando que, bueno, cualquiera de nosotros puede verse afectado por unas condiciones de atención precarias que se presentan en el hospital y que, bueno, debe ser también un esfuerzo conjunto mejorar esas condiciones. Declaraciones que ofrecía la Defensora del Pueblo desde su espacio Buenos Días. Nosotros avanzamos con más y es que fue instalado en todo el país la Inspectoría de la Guardia Nacional Bolivariana, esto con el propósito de supervisar el rendimiento y desempeño de los funcionarios. El director del personal de la Guardia Nacional Bolivariana, General Luis Graterón Caravallos, destacó que a nivel nacional dieron inicio con la inspección del personal de seguridad, esto para ser garantes del orden y rendimiento de los más de 70.000 hombres que laboran para todo el país. Una nueva guía de inspección donde, bueno, nosotros venimos a evaluar el desempeño y las actividades propias de la Guardia Nacional como garantes del orden interno por derecho o por obligación constitucional en la jurisdicción de este comando de zona. Entonces nosotros venimos aquí a conversar con los guardias, venimos a verificar qué es lo que está ocurriendo, todo de manera muy positiva, con el único fin, como en Revolución, de que corrijamos, de que nosotros mejoremos los procesos, de que sigamos siendo los garantes de los derechos humanos, los más respetuosos de la Constitución. Y bueno, una Guardia Nacional altamente capacitada, altamente diestrada, que nos va a traer como resultado un Guardia Nacional con una moral alta, un Guardia Nacional contento y un Guardia Nacional dispuesto para atender y servir a la ciudad. La inspectoría es una sola, el alto mando de la Guardia Nacional está compuesto por siete miembros, entonces nosotros nos distribuimos de acuerdo al nuevo modelo defensivo territorial en cada una de las regiones. A quien suscribe me tocó la región occidental, me tocó Inspeccionar Lara, Falcón y Zulia. Y el resto de los equipos inspectores van unos para la red de los Andes, otros para la red central, red de capital, de acuerdo, siendo consecuente nosotros en todo momento con el nuevo modelo defensivo territorial. En ese sentido nosotros nos distribuimos y en ese mismo orden de ideas van a ser realizadas las inspecciones. Del mismo modo puntualizó que dicha inspección durará entre ocho a diez días, los cuales son procedimientos ya establecidos por la Guardia Nacional Bolivariana, reporta María Ángel Colmenares. La directora del Centro de Distribución de la Reserva Activa, Marianela Rodríguez, afirmó que se mantienen comprometidos con los comités locales de abastecimiento y producción a nivel nacional, destacando que la meta propuesta es llegar a los seis millones de familias. En el plan de expansión para los comités locales de abastecimiento y producción, seis millones de familias esperan ser atendidas para este 2017, de las cuales 63 mil fueron asignadas en el Estado Lara. En el Estado Lara nosotros estamos comprometidos con las metas nacionales de llegar con alimentos a seis millones de familias, que es en el marco del plan de expansión de los CLAP. Todos conocemos que dos millones de familias se vienen atendiendo y cuatro millones se suman en el marco del plan de expansión. Al Estado Lara se le asignó la meta de atender 63 mil familias semanal y al Centro de Distribución de la Reserva Activa, 16 mil familias que estamos cumpliendo con la traída de alimentos en la presentación de la caja y la distribución ordinaria que tiene nuestra planificación en los mercados solidarios que venimos cumpliendo nosotros desde el 19 de junio que salimos al sistema de alimentación del Estado. Nosotros hemos ya cumplido dos jornadas extraordinarias en el marco del plan de expansión de los CLAP, en el cual hemos atendido más de 25 mil familias en los municipios Palavecino, Torres y Crespo. Estamos preparándonos para nuestra tercera jornada que va a ser en el municipio de Urdanete, Andrés Eloy Blanco y nuestra cuarta jornada que se va a cumplir en el municipio de Irribarren atendiendo las zonas de silencio. El Centro de Distribución con orgullo informa que nosotros estamos cumpliendo las metas asignadas en el marco del plan de expansión y la atención ordinaria con mercados que hemos elevado a un mínimo de 12 kilogramos por mercado. En nuestras familias actualmente nosotros estamos atendiendo un promedio de 25 mil familias con mercados solidarios y aproximadamente unas 13 mil familias semanales con el plan de expansión. La meta es llegar obviamente a las 384 mil familias mensuales que le han asignado al Estado Lara para los cuatro entes que acompañan el sistema de distribución de alimentación en el Estado. Afirmó que se encuentran trabajando en los mercados solidarios, en donde 20 mil familias son atendidas en los diferentes municipios del Estado, como reporta María Ángel Colmenares. Momento de actualizar información. Ingresamos al portal noticias24.com. El camión que transportaba los billetes venezolanos se volcó en San Pedro, Paraguay. El camión que transportaba las 25 toneladas de billetes de bolívares venezolanos encontrados el lunes en el norte de Paraguay, volcó hoy en San Stanislao, en el norteño departamento de San Pedro, cuando se dirigía hacia Asunción para ser contada en el Banco Central del Paraguay. En otras informaciones destacadas, CNE publicó cronograma y puntos de recolección para el proceso de renovación de los partidos. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, publicó el cronograma en donde las personas podrán buscar los laxos lugares y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de recolección de manifestaciones de voluntades para la renovación de los partidos políticos. En otras informaciones, Canciller mostrará hoy pruebas que desvirtúan la patraña mediática imperial contra Venezuela. La Canciller, Delsi Rodríguez, ofrecerá una rueda de prensa este miércoles a las 12 del mediodía para mostrar pruebas contundentes que desvirtúan la patraña mediática imperial contra Venezuela. Por supuesto, estaremos atentos a estas y otras informaciones. Hacemos una pausa en breve más de la presente emisión informativa de NBTV. No se aparten.